El micrófono es medio malo y se lo escuchan. Podrata, quería comprarme mi... Quería comprarme micrófono, así que si saben del tema de micrófonos buenos para... 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 Pasenme a... Pasenme a... Pasenme a los comentarios. Otro fotón. Para que se vaya el coso. Ahí, fotón. Que... Que si tienen... Como es? Si conocen... Micrófonos como la gente... Decente. Para ahora estribear con altavoces, porque yo estribeo con altavoces. Ese es mi gran tema. Entonces lo que hace es que rebota el sonido. Lo que hace es que rebota el sonido. Lo libera por los altavoces y... Rebota el sonido del micrófono. Eso se escucha doble y... Molesta. Entonces, alguno que no... Que no rebote el sonido... Me entrede. Pero por los auriculares. No. Un vegetal. Oh, mira eso. Che. Tan de joda. Hey. ¿Qué estás haciendo aquí? Si lo ha plantado, no lo verá. Hugo lo amará. Lo mantengo ahí. La noche antes. Ah, mira. Bueno, gracias. Vamos a seguir. ¿Qué le dijo? ¿Le tiró un piropo? Ojo, eh. Pide. ¿Qué dice? ¿Qué dice? La fricción de Hugo. Eh... No le voy a leer todo esto. Es una flor. Tenemos camino acá. ¿Qué hay acá? Acá hay un mercado como algo. Camino acá. Y por acá... ¿Esto qué es? Ah, brilla por ahí. Y acá también hay camino. Y allá hay cofre. Ah, me da ansiedad. Ok. Vamos a ir por acá. A ver que anda. Chon, chon. No es un trampa. Caí en la manzana. Carminete a severa tentación. No tenemos fe. Entonces... ¿Qué punto tiene que explicar esto? Si piensas una buena ayuda. Lo aprecio. Pero no tenemos tiempo. No tenemos fe. Entonces... ¿Qué punto tiene que explicar esto? ¿Será que después podremos venir acá con... La madre... Y la madre le sirve a rezar? Porque es mayor y tiene más fe. No sé. Entonces... Ahora vamos con este. Le sabe la alquimia. Y Hugo... ¡Uy! Y con todas las ratas. Por lo menos en el 1 sí. En su trampa caída... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi gráfica está muriendo, ¿no? 79. Vamos. También en parte... Todavía le tengo que hacer mantenimiento. Porque hace bastante... Ya que no era limpia... Y le tengo que hacer... Pasta térmica... Ahí tiki. En su trampa caí la manzana... Carminete sobre la tentación... Estamos muy cerca de la torre. Un último empujo. Un último empujo. ¿Pero para qué? ¡No, no, no, no! ¡Vuelve! ¡No! ¡Quiero volver! Quizás pueden salvar a Hugo. ¡No! ¡No! ¡Quiero volver! ¡Por favor! ¡Déjame volver! ¡No! ¡No se puede volver! ¡No! 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 Acá van a salir ratas. Spoiler. ¡Eh! ¡No! ¡Quería volver! Bueno... Eso me va una paja. Que no te dejen volver es... Es lo peor que me pueden hacer un complejito como yo. ¿Hay ratas acá? No parece... No parece... ¡Ya! ¡Por acá! General Roda... ¿En serio hay gente acá? ¿Por eso están estos motorrales altos? ¡No! ¿Ya hay algo, no? ¡Eh! Hay algo que orilla. O sea, se que podemos pasar por allá. Es un trampa... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, dónde andes, no? Sí, dónde andes. Sí, dónde andes. Ok. ¿Dónde se ve la tentación? ¡Ah! Ah, mirá. Por acá tenemos esto. Y su trigger... ¡Uy! Tegas especiales. ¿Dónde están? ¡Ahí me marca esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está este tipo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no sé, yo me voy. No, no vengo. Ese cofre me cago la vida, ¿eh? Lo hace repetir el nivel. Ok, no puede ser... Decime que lo podés matar a Misia, por favor, matalo, te lo pide, por favor. Atacar. Apuñalar. ¡Sí, a Misia! A Misia, toma. ¡Roba el arco! Por favor, robale el arco. ¿Murió una minita ahora que no pienso en el uno? ¿La que era el hermano del otro? La hermana del otro. No sé si tengo mucha que navejar por acá, pero bueno. No sé si tengo mucha que navejar por acá, pero bueno. ¿Para qué quiere un palo? Le voy a agarrar, pero no. Acá está. Hay otro allá. Justo salió, eh, pedazo de puto. Me iba a matar Justo y salió el otro. A ver. Muy bien. Y se va, mirá, 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 mirá. Se va a este, venimos nosotros, hacemos... Uh. Lo malo tendremos que esperar un poco más, porque ahora el otro va a salir y luego... Pero bueno. Lo hecho hecho está. ¿Podemos matar gente sin casco? Ah, sí, así a melee. Toma, ahí tenés light. Qué bien, pues también. Pero no, no. No sé, no sé qué te trajan de Deeper. No, no. Vamos a ver. Mal que tienen cosas, son importantes. Hay peces, me duele. Él dice que se lo siente Pocont aeropuido así. ¿Y ahora que haces? ¿Que se mola? ¿Y ahora? ¿Y ahora que nos disfrazamos? Agarramos por eso, no sé. Y se despedece por el sitio, están muriendo. No nos ven, no nos ven, no nos ven. No nos ven, 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 no nos ven. Mis EPS están hiper muriendo en esa parte. Sí, hiper muriendo. Se ve bien el coso. En mi PC se ve horrible, pero en el video más o menos se ve bien. Va por lo menos, es el que viene acá a la derecha. Mira si que creo ya se te quemó todo esto. A ver. Eh. Está bajando el consumo. Pero voy a 30 FPS. Literalmente. Y no pillas más. También porque te escuchan a todos lados. Eso me da un poquito de... de ingri. Chau. Tiene rival, tiene coso. Tiene fire. Podría ver eso. Eh, no sé para dónde ir. Actuali. Acá hay palos. Son grandes escenarios, eh. Con apretos, eh. Acá. Atajo. Yo sé de uno que va a tener que poner los gráficos en bajo. Me parece. Para el siguiente capítulo. Porque esa es insostenible y la mentira. Atajo. 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 Sí, claro. Nos van a comer. O sea. ¿Qué clase de decisión fue esa? Si tirás tu antorcha, te van a comer. Obviamente. A ver. A ver. Si te soy sincero, no tengo nada más puta de dónde salió ese tipo. Por acá. Por este lado, no. Por otro lado. Tengo que matar a los tipos primero, eh. Dale. ¿Quién me vio? ¿Quién chota me vio? Atajo. Estoy bien loco, ¿no? Me gustan arriba. Está arriba, ¿no? Pedazo de trolo que es. Pedazo de puta. Perfecto. Por favor, no quiero el cursómero de frente. ¿Puedo matar? ¡La puta madre! Había que tenía mala suerte. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere pasar? Ah, no tengo. Mira. No, no tengo. Bueno, par de la época, ¿no? Tengo que ir a esa voz. No, no. Estaba entre tres ratas, pero bueno, está. Ahora están abajo, no están más arriba, ahora están abajo. ¡Oh, la concha de su madre! ¿Nos viste? Por favor, que no entre uno por atrás. Por favor, que no entre uno por atrás. Por favor, que no entre uno por atrás. Adiós. Claro, ¿y ahora de qué me he frasado? No puedo matar con nada. Está durísimo este tipo. No, baja y ahora vemos. Claro, no los puedo matar. Buena idea. No sé qué hacer en esta parte. A ver, por vos acá no deberían saber dónde estamos. A ver, por vos acá no deberían saber dónde estamos acá. ¿Tienes una boludez? Mientras yo me estoy haciendo terrible que irán vos. A estos no los puedo matar. No, ¿por qué venís con tu novio? Yo no tengo nada para matarlo. Solo podés traerlo. Ah, puedo hacerlo. A ver. ¿El otro también lo ves? Sí. Vamos a tirarlo allá. Y vos por qué no lo seguís? ¿Vos por qué no lo seguís? Por favor, que ese no me vea. Eso es la única vía. La verdad está reportada. Cuidado. Cuidado. ¡Verdad! 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 No reímos, papá. Esto está tomando demasiado tiempo. Cuidado. O sea, lo que lo hicimos. Lo sé. Por favor quiero volver una zona cerrada. Hay que ir hasta allá. Ok. ¿Dónde está volviendo? No me gusta. ¿Puedo tirarla? Ok. Ok. Ahora podemos escondernos de esos acá atrás. ¡Nice! Ok. Acá ya no pasa nada. Ahora la prendemos. Y hay que prender. No nos viste. Es parte de tu imaginación. Es parte de tu imaginación. O sea, no nos viste. ¡Estamos encontrados! No nos viste. No nos viste. Es parte de tu imaginación. Vamos. ¡Ah! ¡Claro! Pero ¿y ahora con esto qué hacemos? No. ¡No! 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 Claro, pero ¿cómo prendemos esto, pibe? Sí. Mirá como están las ratas. La están subiendo por el rincoso. Y está enfocado en nosotros. Otro. ¡Qué quilombo eh! ¡Oh! Tengo FPS de vuelta. Gracias. Qué lindo que es este juego. Es que mirás para allá y... ¡Ah! Y mirás para acá y... ¡Ah! Literalmente, mirá. Puedo comprobarlo. 30, 37 FPS. 38. 40, 50. ¡Ah! Y bueno, los 60... Los 60 vienen en formato S. No tengo más sufre. Tranquilo. Este es a Play 1 Tactics. Play 10 Innocence Tactics. No. Estoy muy tonto. Lo bueno es que este cuchillo. El cuchillo tiene pinta de ser muy útil. Realmente como el cuchillo... Como el cuchillo de... De Leon Resident Evil 2. Este te salva de... 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 Ah! Ok. Ya tenemos horror. Matanga. Hijo de la chanda. Eh... Ffff... Hay Jennifer ahí, no? Si. Me dio un arquero. Podemos. Tiene que haber una ruta para gastar mucho menos materiales. Estos son grandes. Pero yo como soy un unga unga. Voy a matar a este... Lo voy a hacer mierda ahora. Toma Ay Se asurada Fremétala Toma Un puñetazo ahí Nada más sufre ¿Cómo no se lo están comiendo A ese piratudo? Está ahí hace 20 minutos Ok Está apagado Voy a poner modo onda Otro jarrón Nada Qué placer No quiero gastar una bomba acá ¿Qué es eso? ¿Comía? ¿Qué? No sé Jarrón Materiales Y acá qué hay Y ahí no parece haber nada Pero bueno Oro parece Plata no es Oro parece Azufre no es Bueno Pero no sé por qué Queremos venir acá atrás Acá es Acá es Es jarrón Jarrón con fuego Sí Sí A menos que Podamos agarrar un palo De acá atrás De algún lado De acá atrás ¿Qué hay allá? ¿Niérgul voy allá atrás? ¿Qué? ¿Es un cofre? Sí, es un cofre Ok Cambio de planes Ok ¿Cómo puedo llegar a estar allá? ¿Un palo para acá? ¿Un palo? ¿Un palito? ¿Un palito bomboleado? ¿Hola? ¡Un palito bomboleado! ¡Un palito bomboleado! No quiero tener que gastar Ignifer en todo Tiene que haber una chance La vida hay que vivirla La vida hay que vivirla ¿Qué me hablo? Ok Oh, nos vamos ¿Bastará con eso? Te voy a prender los dos No seas así No seas hijo de puta No seas hijo de puta No seas hijo de puta Pero bueno Mis seis peces Volvieron Ahí sale el otro Con una pistola En nuestra punta ¿Qué pasa? Vodanason Están aquí ¡Lo hicimos! Las rotas están a comer A todo el pueblo Lo voy a decir Los últimos meses En la calle Después de todo lo que sucedió en Guihan Hugo siempre estaba preocupado Que empezara de nuevo Pero Todo Estaba tan bonito Y quieto Y Así que Le dije Que quizás Le mentiste Otra vez Le mentiste otra vez Le mentiste otra vez Todos esperábamos que lo fue ¿Qué vamos a decirle ahora? Que los ratos están de vuelta Que el cuchador ha matado a cientos Y este nuevo hogar que le gusta Ya está muerto No estoy listo No uno puede estar listo Debe estar muerto Definitivamente Me va a estar muerto Gracias Luca Ahora veis Un real Orden Che Lo he dejado por acá Deberíamos Este Magistrat Odante Hugo Tipo Si no termina ya Acá delante Tipo Voy a cortarlo acá Esa es una habitación ¿Cómo llegamos a la puerta? He visto la puerta Con estos tipos de bellas Mira Son simboles de planetas Y aquí El sol Sigue en su centro La orden de los planetas No es correcta ¿Cómo funciona todo? ¿Cómo funciona la puerta? ¡Ugh! 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 Es un gran mecanismo Pero No tenemos una clave Así que... Creo que la clave Me hace cada una Y no se puede hacer el truco ¿Por qué no tiene pinta que se termina esto? El orden de la correcta es Júpiter Mars El sol Venus Y Mercury El símbolo de Júpiter Parece como un Z Como para Zeus Yo soy uno que se va a tener que ver la guía de este puzzle Mentira Bueno gente Nada Espero que les haya gustado el video de hoy Y no se sienta bien play Si les está gustando la serie No olviden Suscribirse Compartir Dar like ¿Qué más? Comentar Para así me estarían ayudando A mí Al canal Y Saben Yo sé que Les está gustando la serie Así traer más O Pongan en los comentarios Si quieren ver otra serie O algún juego que les guste Y yo les digo Ah mira Sí, dale Y los jugamos Pero no van a nada Interactúen Hijos de la gran puta Así que nada Los quiero gente Nos vemos Cuídense Adiós Ah